En realidad fue de las primeras que hice, pero por alguna razón se entiende que esta canción no encabara el ángel. Luego uno de mis mejores amigos me dijo que por favor confiaran en que querían poner esa canción y fue la última canción que puse en el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!